el momento que todos ustedes estaban esperando informarse por supuesto con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior iniciamos con los titulares más destacados fórmula presidencial de Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo se inscriben ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones 2019 más de tres meses sin magistrados y los diputados no llegan a un acuerdo autoridades de México y Estados Unidos se reúnen para abordar sobre la caravana de migrantes hondureños esto y más no se lo pierda en ITV Noticias así iniciamos con ITV Noticias el partido FMLN presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código de Trabajo para que se adopten medidas que garanticen a las trabajadoras y trabajadores la estabilidad laboral cuando parezcan enfermedades graves o requieran de atención especializada con la finalidad de garantizar la salud la estabilidad laboral y la no discriminación de los trabajadores que padezcan enfermedades graves la bancada del FMLN propone reformar el código electoral a través de una pieza de correspondencia presentada por la diputada y aspirante a la vicepresidencia de la república Carina Sosa y lo hacemos en este día justamente que estamos en el día de la lucha contra el cáncer de mama porque hemos escuchado también el clamor y la petición de muchas mujeres que se encuentran atravesando esta difícil situación de salud Carina Sosa espera que la Comisión de Trabajo del primer órgano de Estado estudie lo más pronto posible esta propuesta y que pueda haber luz verde en los próximos días y así contrarrestar la discriminación en el ámbito laboral La modificación lo que busca es que justamente el patrón no tome las consideraciones debidas y que respete esos instrumentos internacionales que ya hemos suscrito como país y que son parte de los derechos y garantías que tiene todo trabajador De acuerdo a la parlamentaria del partido de izquierda El Salvador se encuentra comprometido con varios tratados internacionales para velar por la salud sin embargo estos de alguna manera no han sido cumplidos al 100% Creemos que no es posible que una persona que tenga un padecimiento grave que una mujer que padezca un cáncer sea despedida en el periodo en el que está en ese proceso y en el proceso de recuperación porque también tomamos en consideración no solo cuando se está atendiendo la enfermedad sino el proceso de recuperación que pueda tener así es que estamos planteando esta propuesta justamente en el sentido que usted plantea que exista ese, no entendimiento, sino respeto a los derechos de los trabajadores y que se garantice esa estabilidad laboral durante ese tiempo Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras Organizaciones sociales lamentan la actitud que ha tomado el gobierno de El Salvador contra los migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera en busca del tan anhelado sueño americano La caravana es la expresión contundente de la realidad de la región es una ruta de escape y la búsqueda de una vida digna De acuerdo a las organizaciones sociales las decisiones que han tomado en los últimos días cientos de centroamericanos de dejar su tierra natal en busca del sueño americano es un indicador que algo grave está sucediendo en Centroamérica No podemos alejar esta movilidad humana hacia una realidad política Estamos en un área centroamericana donde hay una debilidad completa de la institucionalidad del Estado La falta de medidas políticas en garantizar empleo en garantizar seguridad, en garantizar salud en garantizar la participación ciudadana y democrática de todos los ciudadanos Eso es lo que ha venido como resultado Es por ello que condenan la actitud que ha tomado el gobierno en las fronteras En lugar de tener un movimiento represivo y utilizar a las fuerzas del orden para proteger la frontera creemos que lo que tendría que haber hecho el gobierno salvadoreño era brindar auxilio humanitario Los gobiernos de Centroamérica y especialmente el gobierno del Triángulo Norte tienen la obligación de salvaguardar y garantizar la vida y el respeto a los derechos inalienables que toda persona es garante independientemente de su condición migratoria Lo que estamos planteando es buscar alternativas de protección y buscar alternativas humanas que garanticen la vida de niños, mujeres y familias completas Ya que con estas acciones, según las organizaciones sociales se está violentando la constitución de la República de El Salvador Efectivamente no es coherente e incluso yo diría que agrede las leyes y la constitución de este país En el artículo 90 de la constitución de este país se reconoce que todo ser humano nacido en Centroamérica es un ciudadano de este país y desde el momento que se le restringe a una persona que nació en territorio centroamericano la entrada a este país estamos violando incluso nuestra propia constitución Por ello, manifestamos ante los pueblos centroamericanos y a los pueblos del mundo 1. La aplicación de los tratados y convenios internacionales que garantizan el respeto irrestricto a los derechos humanos Y ante las amenazas que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos de parar la ayuda económica a los países centroamericanos el director de Insami aseguró que esto no tiene por qué intimidar a la nación Creo que hay que hacer una revisión primero de nuestra dignidad como país y segundo como la soberanía que tenemos que si quieren ayudar que ayuden a nuestra nación Tenemos muchos espacios donde pueda ayudar Estados Unidos pero tampoco podemos permitir que nos imponga criterios a cambio de una ayuda Finalmente lamentaron que hasta esta fecha la Asamblea Legislativa no haya aprobado diferentes leyes a favor de los migrantes Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras Sobre la caravana de migrantes hondureños se refirió la diputada Margarita Escobar quien dice que en nuestro país hay que implementar programas sociales para que los salvadoreños no tomen la decisión de emigrar hacia Estados Unidos Un camino muy peligroso el que se enfrentan a diario miles de personas Lo que estamos viendo es estas caravanas de migrantes que están saliendo de Honduras son dos cosas En primer lugar que la migración es una realidad pero lo segundo es la manipulación que está haciendo la izquierda para utilizar a las personas y tomar sus necesidades abusar de las necesidades reales que tienen los migrantes exponiéndolos realmente a cualquier cosa Yo les hago un llamado Primero, a que no migren de manera indocumentada Los riesgos son demasiado grandes Y segundo, que no abusen que no utilicen el dolor de la gente y sus necesidades La forma de resolver esto es con democracia con trabajo con verdaderos programas que erradiquen el populismo y la utilización de la pobreza en Centroamérica Esto está enmarcado en campañas electorales han considerado que uno incluso tiene que ver con México, con Estados Unidos, con Centroamérica Sí, mire, es evidente que la manipulación que está haciendo la izquierda de Honduras en este caso está enmarcada en un tema mucho mayor pero no es así como se resuelven las cosas se resuelven con trabajo se resuelven con diálogo se resuelven con generar confianza en nuestros países se resuelven con erradicar la corrupción mientras no se resuelvan estos problemas migración seguirá viendo entonces yo creo que es muy incorrecto y muy inmoral utilizar a los migrantes de esta manera tan peligrosa y denigrante para la gente El secretario de Estado, May Pompeo, se reunió con el canciller mexicano Luis Videgaray para establecer un plan de acción ante la llegada a México de la masiva caravana de migrantes procedentes de Honduras Somos muy conscientes de que México manejará esto conforme a sus decisiones soberanas Ustedes decidirán la mejor manera de lograr lo que yo creo son objetivos compartidos Tenemos que trabajar sobre nuestra propia legislación estadounidense esta es una carga estadounidense y tenemos que abordarla dentro de nuestro país para poder asegurarnos de hacer esto bien si hacemos esto bien nosotros vamos a mejorar la relación entre nuestros dos países México el día de ayer invitó a las Naciones Unidas específicamente a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR a involucrarse en este proceso en ayudar a la autoridad migratoria mexicana Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias En el 2009 recibimos un país abandonado a su suerte Pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre Educación gratuita En escuelas y universidad Tecnología Infraestructura educativa Becas Alfabetización Más cultura Salud gratuita Nuevos hospitales Medicina más barata Brigadas de salud Vacunación Más empleo productivo Aumento del salario mínimo Lucha contra la violencia Renació el agro Carreteras Puentes Cobertura eléctrica total Renovación del aeropuerto Reducción histórica de la pobreza A El Salvador nada lo detiene Sigamos creando futuro Gobierno de El Salvador Gobierno de El Salvador Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales En Río Grande contamos con cultivos propios asegurando que lo que a usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra Río Grande Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York 11-746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Humphrey Será un placer atenderlo ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? ¡Nosotros te ayudamos! En M&G Tags Tag Entitled te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tag Entitled Service Después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador Área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com New Rentacar Continuamos con ITV Noticias Este segmento te lo presenta Libre Estate Tus agentes de confianza Muchísimas gracias por decidir informarse con nosotros Y la fórmula presidencial conformada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo se inscribió de manera oficial ante el Tribunal Supremo Electoral quienes están seguros de lograr la victoria de los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero Con el apoyo de simpatizantes y diputados de varios partidos políticos los candidatos presidenciales de la Alianza por un Nuevo País llegaron ante el Tribunal Supremo Electoral a inscribirse oficialmente para poder participar en los comicios del próximo 3 de febrero El acto de inscripción contó con la presencia de los magistrados del ente colegiado Es una oportunidad para la democracia para consolidar la democracia Yo siempre he dicho que el Tribunal Supremo Electoral no solo tiene la tarea que ya es noble de organizar elecciones es una tarea muy básica la democracia no solo es hacer elecciones tenemos la obligación de consolidar la democracia y el Estado Constitucional y Democrático de Derecho Gracias 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 Durante la inscripción el aspirante a la silla presidencial dijo trabajar incansablemente durante lo que resta de la campaña electoral y así recuperar el gobierno que les fue arrebatado por el partido FMLN en el año 2009 En pocos meses nos va a tocar elegir entre dos caminos el camino del engaño el camino de la confrontación el camino de la falta de oportunidades y otro camino un camino que nos puede llevar a un país de oportunidades con trabajo para todos con esperanza con salud educación y seguridad para todos los salvadoreños y todo coincidimos en la búsqueda de una unidad nacional para construir grandes acuerdos de nación de la misma forma coincidimos en nuestro deseo de construir un gobierno basado en meritocracia y transparencia y por último el gran objetivo que nos hemos puesto es construir un país con igualdad de oportunidades con trabajo para todos con salud educación de calidad y seguridad para nuestros hijos y para todos los salvadoreños que tanto lo merecen la fórmula presidencial hizo un llamado a todos los salvadoreños para que se sumen a su proyecto súmate cada día somos más y les digo no se trata de que quizás que posiblemente vamos a ganar la presidencia a un llamado a todas las fuerzas de la sociedad a que nos unamos hay apertura hay espacios que se están dando y yo creo que estamos en un momento fundamental de la historia de nuestro país para marcar una diferencia nosotros estamos en un proyecto en el que nuestra campaña ustedes lo pueden ver va a estar enfocada en propuestas para solucionar los problemas del salvador además el acto fue respaldado por las máximas dirigencias de los partidos políticos estamos pasando por un momento histórico el próximo 3 de febrero podemos definir el rumbo de nuestro país es momento de corregirlo tenemos la oportunidad de elegir a Carlos y Carmen Aida como dos personas que realmente están demostrando su compromiso por el patrio con humildad con la voluntad de trabajar arduamente por nuestro país pero algo importante conmigo con la capacidad de resolver los problemas de los salvadoreños vamos por la victoria del 2019 tiene que terminarse la confrontación de nuestro país y también tiene que erradicarse en forma absoluta la corrupción no puede ser el país víctima del estilo del buen vivir y tampoco víctima del estilo del mercado jucatlano el presidente del tribunal supremo electoral informó que durante los próximos días convocará a los partidos políticos a firmar un pacto para que se realice una campaña con respeto con imágenes de Aldair Aguilar informó para ITV Noticias Samuel Contreras según el artículo 151 de la constitución un presidente presidente de la república debe haber nacido en El Salvador en cuanto al aspirante a la presidencia del partido ARENA en redes sociales se ha manejado que Carlos Calleja debe comprobar su nacionalidad para participar sobre eso el diputado Norman Quijano no quiso dar mayores detalles bueno mira yo entiendo que el equipo jurídico que acompaña a nuestro candidato ha tomado en cuenta todas estas consideraciones yo no voy a opinar sobre este tema será me imagino el equipo de comunicaciones yo cuando fui candidato presidencial tenía un vocero yo no quisiera anticiparme a una vocería oficial de nuestro futuro presidente y serán ellos que den la respuesta oficial el presidente de la asamblea legislativa notificó que con seis firmas se envió el dictamen de veto presidencial al órgano ejecutivo en el cual se busca dar autonomía a la unidad de investigación financiera que es histórico lo que ha sucedido desde que tenemos la nueva constitución no se había superado un veto en la forma que se ha superado así calificó el presidente de la asamblea legislativa la superación del veto presidencial para reformar el artículo 70 de la ley orgánica de la fiscalía general de la república que busca dar autonomía a la unidad de investigación financiera para detener cualquier tipo de actos de corrupción legalmente la constitución de la república dicte que una vez superado un veto presidencial el mandatario de la república tiene tres días hábiles para sancionarlo es decir si lo ignora y deja pasar viernes deja pasar lunes deja pasar martes y deja pasar ya el miércoles entonces él podría incurrir en desacato o de lo contrario debe de argumentar ante la corte suprema de justicia por qué razones considera inconstitucional el dictamen sin embargo debido a la falta de la sala de lo constitucional el presidente del primer órgano de estado indicó que en este caso sería corte plena quien decida aprobar o no dichas reformas no dice la sala a la corte suprema de justicia y la corte suprema de justicia ahorita está integrada pues que falta magistrado de otra cosa hasta ahora la jefa de fracción del partido FMLN insiste que estas reformas son inconstitucionales ya que se le estaría restando facultades al jefe del ministerio público el kit estaba quien dirige la investigación del delito en este país y no estaba garantizado que fuese la fiscalía tal como lo dice la constitución de la república por eso no votamos nosotros cuando fue en el momento de la votación anterior y también respaldamos el veto que presentó el presidente porque era inconstitucional y por supuesto no íbamos a contribuir a superar un veto que nosotros estamos conscientes de que atenta contra la constitución porque le da a un tercero la capacidad de conducir la investigación del delito cuando debe ser como dice la constitución el fiscal general asimismo descartó que con el veto presidencial el país pueda ser considerado como un paraíso fiscal hay otros mecanismos otras formas de crear el mismo mecanismo pero quedando establecido de que es el fiscal el que dirige la investigación y fíjeme a riesgo porque no comparto como lo hace el fiscal a todas las cosas pero respeto ante todo la soberanía y la constitución del país con imágenes de francisco granados informo para itv noticias samuel contreras y más de tres meses han transcurrido y la sala de lo constitucional aún no tiene magistrados organizaciones sociales dicen ya estar cansados que los diputados del pleno legislativo sigan retrasando la misteriosa elección ante el retraso de la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia solicitamos a los diputados y diputadas de la asamblea legislativa que inicie un proceso de reforma constitucional donde se modifique la forma de elección de los magistrados la democracia representativa ha demostrado que el interés de los poderes fácticos permea su accionar y puede llevar a a entrampar la elección de los magistrados unos por motivos de carácter político y otros por aspectos económicos no debemos desconocer desconocer la presión de los grandes bufetes de abogados que representan a grandes empresas en tener iniciativa en esta elección consideran que lo más recomendable y sano para el pueblo salvadoreño es que los magistrados sean electos de forma popular la elección de los magistrados sea por voto popular vemos con preocupación que ya llevamos alrededor de más de tres meses y no hay un acuerdo porque todo le queda como la potestad a este órgano de estado para que elijan a quienes realmente tutelan la parte judicial entonces ya como pueblo como representante del sector estamos preocupados y pedimos que se revise esa parte y sea pues que a través también un ente rector sea el tribunal supremo electoral tal como se eligen los diputados y presidentes porque también pues acá les da como la potestad de no elegir gente idónea sino que es por el padrinazgo estas organizaciones piden a los parlamentarios ver el bienestar del pueblo no el de los partidos políticos mientras las diferentes fracciones políticas continúan con la misma versión diciendo siempre que en los próximos días elegirán a los magistrados esta semana podamos realmente resolver verdad y yo creo que hay mucho interés por lo menos del frente farabundo martillo y otros partidos y estamos precisamente yo actualizándome ahorita que he venido en que ha quedado la situación pero sé que hay que hacerlo lo más pronto posible tenemos desde el primer día que no cumplimos con el mandato constitucional yo no diría que esto nos pone más presión la presión la tenemos desde el primer día y ustedes pueden ver pues de que han pasado 100 días no hemos resuelto la presión la tenemos no desde este momento desde siempre que hemos incumplido esta situación esta situación podría ser una causante de entorpecimiento del acuerdo posible que se podría estar alcanzando en este momento porque no creo que no quisiera pensar pues que el FMLN diga mejor no elijamos sala para que esto muera aquí Quijano manifiesta que cuatro días más y nuestro país tendrá magistrados de la Corte Suprema de Justicia estas promesas no son nuevas y está por verse que sucede en torno a este tema con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Claudia Martínez quédese con nosotros ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias en Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riguas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com en el 2009 recibimos un país abandonado a su suerte pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre educación gratuita en escuelas y universidad tecnología infraestructura educativa becas alfabetización más cultura salud gratuita nuevos hospitales medicina más barata brigadas de salud vacunación más empleo productivo aumento del salario mínimo lucha contra la violencia renació el agro carreteras puentes cobertura eléctrica total renovación del aeropuerto reducción histórica de la pobreza a El Salvador nada lo detiene sigamos creando futuro gobierno de El Salvador te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir nosotros te ayudamos en M&G Tax Tax Entitle te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llémanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tax Entitle Service Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Será un placer atenderlo Continuamos con ITV Noticias Este segmento te lo presenta Liberty State tus agentes de confianza Continuamos informándolo desde El Salvador en ITV Noticias Y un cadáver fue encontrado a la orilla del Río Grande en San Miguel Las causas de su muerte aún se desconocen Nuestros compañeros de Televisión Migueleña fueron hasta el lugar de los hechos y nos tienen mayor información Este bombero nadaba contra la corriente del Río Grande de San Miguel El objetivo era la recuperación del cadáver de un hombre que se encontraba atascado en las raíces de este árbol que había sido arrastrado por la corriente A los trabajos de rescate se sumaron los equipos de inspección ocular de la corporación policial Según la versión policial ellos fueron alertados en horas de la mañana por la misma ciudadanía por lo que rápidamente se desplazaron las autoridades todavía investigan si esta persona fue asesinada y liberada en las riberas del Río Grande pero también aseguran que se puede tratar de un ahogamiento Ahorita nosotros lo manejamos como muerte por otras causas posiblemente sea por asfixia por inmersión ahogamiento o posiblemente de acuerdo a lo que el dictamen preliminar del forense posiblemente tenga algún signo de violencia y cambie lo que es la causa Hasta el cierre de esta nota las autoridades junto a equipos de rescate y bomberos aún trabajaban en la recuperación del cadáver el cual fue llevado hasta el instituto de medicina legal para determinar las causas de la muerte camarógrafo Pedro Guardado informó Gabriel Morales En el oriente de nuestro país se desarrolló una feria laboral oportunidad para cientos de jóvenes que están en busca de un empleo Katia Reyes Sí Sí, como no tienen mucha experiencia en la área de venta o de vender teléfono de cualquiera porque como las demás piden experiencia que no tenga que estudiar una carrera y como uno ahorita no ha hecho ninguna El Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Morazán llevó a cabo la segunda feria de empleo en la cual participaron alrededor de 20 empresas quienes ofertaron más de 90 plazas laborales Y como Ministerio de Trabajo nosotros en el plan anual pues tenemos dos ferias en el año hacemos una en marzo y esta de octubre que es para poder ayudarles a las personas a buscar una oportunidad de empleo ya que se dan pues las temporadas navideñas entonces pues hasta ahorita nosotros tenemos acá asistentes a esta feria hasta ahorita hay nueve empresas hay 94 puestos de trabajo ya disponibles que ya tenemos una buena asistencia de jóvenes buscadores de empleo y esperamos que en el transcurso de la mañana pues lleguen pues las demás empresas porque habían confirmado asistir 21 empresas Sin embargo la labor del Ministerio de Trabajo no inicia ni finaliza con las ferias laborales diariamente realizan monitoreos para obtener mayor información de los buscadores de empleo Llevamos un registro de todo el personal que viene a buscar una oportunidad de empleo y hacemos el monitoreo de la gente que se va colocando entre cuatro tiempos se va a colocar cuál fue la dificultad que no pudo colocarse y luego pues le buscamos una oportunidad en otra empresa ya le hacemos le damos un seguimiento individual son alrededor de 15 personas que diariamente visitan las instalaciones del Ministerio de Trabajo institución que se encarga de elaborar un perfil profesional al buscador de empleo para después incorporarlo en el área de trabajo agregando el jefe de departamento que cada mes en Morazán son un promedio de 50 jóvenes que se establecen en una área laboral Con imágenes de José Zelaya me informó Mayra Ramos En Hechos Internacionales le contamos rápidamente que la OEA trató una vez más sobre la crisis de Nicaragua en una sesión extraordinaria en la que el grupo de trabajo de 12 países presentó el segundo informe sobre la gestión en pro de un diálogo en el país centroamericano No ha habido ningún progreso hacia la reanudación del diálogo nacional y el gobierno de Nicaragua sigue poniéndose al compromiso con las partes interesadas clave incluida la iglesia y los estudiantes Esa es una de las conclusiones del segundo informe del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua expuestas este viernes en una sesión extraordinaria del organismo Hernán Salinas embajador de Chile y vicepresidente del equipo integrado por 12 países de la región también resaltó un panorama de inestabilidad política social así como económica El efecto de la situación está comenzando a mostrarse en la economía nicaragüense la que se espera se contraiga entre 1 y un 4% este año Datos que rechazó el representante del país centroamericano Luis Alvarado No tenemos en la OEA organismos neutrales y objetivos de derechos humanos por el contrario tenemos informes subjetivos parcializados y con un doble racero Responsabilizó a Estados Unidos de la violencia y la crisis mientras que el embajador de este país Carlos Trujillo celebró el respaldo de las naciones al informe presentado Por su parte Paulo Abrao director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció irregularidades Hemos con mucha preocupación identificado que no se ha abierto hasta el momento ningún juicio específico sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales mientras que hay un conjunto de cargos judiciales en contra de los manifestantes esta realidad no es compatible con la democracia Según la CIDH más de 300 personas han sido detenidas por razones políticas desde que se inició la violencia en abril Se nos terminó el tiempo nosotros lo esperamos el próximo lunes para que usted se informe como siempre en el primer noticiero para salvadoreños en el exterior Soy Claudia Martínez y les deseo un excelente fin de semana bendiciones Música Música Gracias por ver el video.